Este es el examen con el que van a acreditar sus conocimientos en soporte vital básico y en desfibrilación los alumnos que tenemos hoy aquí en el CEU San Pablo. Unos alumnos muy especiales. Conscientes de la importancia que tiene saber actuar a tiempo para salvar vidas, los miembros del Batallón de Policía Militar, junto con distintas fuerzas y cuerpos del Estado, aprenden a enfrentarse a una emergencia sanitaria en los minutos iniciales. La capacidad de reacción, saber cómo actuar o no, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces la verdad es que lo que pretendíamos con este curso era una formación básica, pero hemos conseguido muchísimo más de lo que esperábamos gracias a la colaboración de la Facultad de Enfermería de CEU Cardenal Herrera. También en coordinación con nuestro servicio médico han visto cómo podían adaptar mejor la formación a las situaciones reales a las que se iba a enfrentar nuestro personal. Un curso teórico práctico de 20 horas, donde se ha incluido la aplicación del soporte vital básico a situaciones y necesidades reales. Se han demostrado unas habilidades tremendas, o sea, técnicas que solamente al realizarlas una vez, después lo hacían perfectamente. O sea, yo estoy seguro de que si aplican estos cuidados en su medio, pues pueden salvar vidas. Y eso se lo tienen que creer, y de hecho lo hemos estado comentando en los descansos, que están incluso motivados para quienes seguir adelante, o sea, quienes hacer más todavía. Recreaciones de situaciones como un accidente entre una moto y un microbus. Un caso real ante el que los alumnos han tenido que actuar. Vamos a organizar, o sea, dos minutos de soporte vital, a los dos minutos llega el de esa, y a los dos minutos llega una persona que puede aislar la vía aérea. En él han tenido que saber cómo reaccionar ante lesiones cervicales, paradas cardiorrespiratorias con y sin desfibrilador, y sacar a las personas atrapadas dentro de un vehículo. Situaciones en las que un correcto triaje de las víctimas es vital. Y apoyamos en nuestro pecho, y ahí ya inmovilizamos. Se nos brinda la oportunidad de poder enseñar a personas no sanitarios, que pueden pasar en la calle, de hecho estos casos suelen pasar en la calle, no solo en su unidad, y a estar preparados para actuaciones tiempos dependientes. Creo que es muy esencial a nivel de nuestro trabajo mucho, porque ya no es personas simplemente militares, en este caso, vida civil. Cualquier persona tiene que tener unos conocimientos básicos y que puede salvar vidas, eso es lo esencial. Esto se debería de transmitir desde las escuelas, toda persona debería de saber lo que es realizar series de primeros auxilios. Habilidades técnicas en materia de soporte vital básico y de esa que dan vida. Llévesela para atrás, que el vehículo está envenido. Llévesela, fuera, fuera, fuera del vehículo. Fuera, fuera, fuera. Ya, sí, no, vale, y ahora ya la tumbamos, la tumbamos. La tumbamos, ya. Llévesela, fuera, 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 fuera,